Música Nunca imaginé de ti, que querés enamorarme Y cualquier paso de tiempo comienzo a extrañarte Mamá, sé que era tú el amor de mi vida Vuelve que me está matando las ansias de amarte Música Y el perfume de tu piel te entrega a mis sentidos Y esa manera de ser hechizado pero completo Yo sé que el divino Dios te puso en mi camino Algo sobrenatural me consume por dentro Música Esa tortura que ayer encontré Te conquistaba mi corazón Sin darme cuenta me enamoré Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Como una estrella siempre te vi Soñaba como tanto alcanzar Me iluminaste con tu pasión Así tu amor no sé vivir Música Esa tortura que ayer encontré Te conquistaba mi corazón Sin darme cuenta me enamoré Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Como una estrella siempre te vi Soñaba como tanto alcanzar Me iluminaste con tu pasión Así tu amor no sé vivir Quiero pagar en ti El pego deseado ahora que siento Y esta vez va a enfocar La llave de tu sentimiento Quisiera despertar Quierta y dormir en mi cama Cuando te acariciar A llorando tu mirada Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor no quiero perderte Pero estás junto a mí Y te amaré por siempre Pero te conocí Toda parecía mentira Ya no había para ti Y todo es cambiado mi vida Si esperado estoy no me hagas a sonrir Dame de tu amor para ser feliz Calma, mi dolor, mis ansias de ti Si tu pasión no sé vivir Música Si esperado estoy no me hagas a sonrir Dame de tu amor para ser feliz Calma, mi dolor, mis ansias de ti Si tu pasión no sé vivir Música Si esperado estoy no me hagas a sonrir Dame de tu amor para ser feliz Calma, mi dolor, mis ansias de ti Si tu pasión no sé vivir Música Si esperado estoy no me hagas a sonrir Dame de tu amor para ser feliz Calma, mi dolor, mis ansias de ti Si tu pasión no sé vivir Música Oh, 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 oh Quiero probarte mi dulce besos Si te lo llevas toda mi vida Para vernos, para vernos Entre las horas, tres mil caricias Quiero probarte tus dulces besos Si te lo llevas toda mi vida Para vernos, para vernos Entre las horas, tres mil caricias Quiero probarte tus dulces besos Si te lo llevas toda mi vida Para vernos, para vernos Entre las horas, tres mil caricias Quiero probarte tus dulces besos Si te lo llevas toda mi vida Para vernos, para vernos Entre las horas, tres mil caricias ¡Oh, oh, 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hoy con el paso del tiempo comienzo a entrañarte Amo desde que eras tú el amor de mi vida Vuelve que me está matando las ansias de amarte Y el perro muera tu piel y entrega mis sentidos Y esa manera de ser hechiza por completo Yo sé que el divino Dios te puse en mi camino Tengo sobrenatural que consume por dentro Esa ternura que yo encontré Me ha cogitado mi corazón Sin darme cuenta voy a enamorar Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Como una estrella siempre te vi Soñaba como haberte alcanzado Fue iluminante con tu pasión Así tu amor no hace vivir Ay, amor Música Esa ternura que yo encontré Me ha conquistado mi corazón Sin darme cuenta voy a enamorar Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Como una estrella siempre te vi Soñaba como haberte alcanzado Fue iluminante con tu pasión Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Y ahora tu ausencia es mi gran dolor Voy a ver tu sentimiento, necesito despertar, quédate dormir en mi cama Cuando te acariciar, va llorando tu mirada Te voy a hacer sin ti, amor no quiero perderte Regresar junto a mi, y te amaré por siempre Cuando te conocí, no nos parecía mentira Solo vivía para ti, y vos me has cambiado mi vida De fiesta donde estoy, no me hagas sufrir, dame de tu amor para ser feliz Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir De fiesta donde estoy, no me hagas sufrir, dame de tu amor para ser feliz Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir De fiesta donde estoy, no me hagas sufrir, dame de tu amor para ser feliz Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir De fiesta donde estoy, no me hagas sufrir, dame de tu amor para ser feliz Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir Calma mi dolor, mis ansias de ti, y tu pasión me hace vivir Quiero probarte tu dulce al beso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!